En la iglesia venimos a llenarnos de la gloria de Dios, a recibir enseñanza de la palabra, a hacer hielos del Espíritu Santo, para salir para afuera de la batalla, esto es una guerra, alabado sea Dios, esto es un pasadilla, esto es un entretenimiento carnal, el Evangelio es guerra contra el diablo, y usted es soldado en este ejército, ¿qué hace? Usa el rifle espiritual que usted tiene, usa el espalda espiritual, ataque al diablo, quita las propiedades, ¿qué hace? Se va a quedar abajo, perezoso, alabado sea Dios, llámelo y asaba. En descontento con esto, la falta de respeto, hipo, concepto, en movimiento, honestidad, creatividad para alcanzar el objetivo, gracias a IK seguimos vivos, la vida sigue dando vida a nuestros sueños y visiones, palabras, rema, inspiraciones, nuestra misión es el compartirles, de lo aprendido hay que servirles, ¿cómo ves? Cuando el Espíritu se alinea en la línea del llamado, no me encuentro solo, ya mueva de mi lado, un vid descontrolado me marca la secuencia, y miles de palabras que bailan en mi cabeza, interactuando con historias y doctrinas, fluyendo en nuestra tierra bajo inspiración divina, no es el talento el que nos lleve hacia la cima, son tus sabias palabras bajo inspiración divina. ¿Qué es lo que me inspira para ser buen rap? De modo que mi voz se acople en el bombopla, te detiene de haber pecado, te dice stab, sé bondado, soy humilde, aléjate del mal, el impulso interior que estimula a este poeta, no es coca marihuana que se esconde en la calceta, espíritu divino que provoca las aretas, es palabra de vida que se guarda en tu paleta, no soy iluminante ni hablo de vainas del infierno, soy un hijo de Dios y dicen que eso es muy tierno, prefiero ser así a decir que soy del averno, porque mi Jesucristo venció a ese de los cuernos, tú crees que a pantallas con tus telarañas, pienso que eres mosca y te come la araña, con una buena lírica tumbó tu artimaña, de modo que se caigan de tus ojos tus lagañas. Formas diferentes, sonidos potentes, latentes, rimas evidentes, dones y talentos, son irrevocables, notables, más allá de los negocios, la fe no tiene precio como a usted le predicaron, yo bajiré, el cerebro le lavaron, y se olvidaron del amor por los hermanos, es basura, vendieron projecidura, todos quieren fama, y se olvidaron del rescate de las almas, inspirado en lo divino, inspirado en la pobreza, en la tristeza, esperanza pa' mi pueblo, lírica se escuche, mi táctica letal, original, literatura, los cristianos me dijeron pecador sin piedad, cierra en la boca, si no conoce perdao, vago en la brecha, recogiendo cosecha, fuerte la mano estrecha, ya se enciendió la mecha, en callejones, ejidos o ciudades, fuertes en el micrófono, predicando mentades, no nos vendemos, sino mirar mi estilo, que te cortan pedazos, esta espada de dos kilos, póngase águila, deje el estilo malo, que suma la influencia, es tan seca como un palo, rollo como el viento, fuerte sentimiento, no quiero, lamento, gozo es lo que ostento, llega, no soy de la mecha, somos rango bajo, junto a un hora seca, de principio hasta el final, eso es rap pesado, destruyendo al mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!